El día de hoy tenemos el gran honor de contar con doctores expertos en el tema. Todos ellos son representantes del grupo 10A del Hospital de Chorrera. Contaremos con la participación del Dr. Melvin Underwood, María Cristina Urriola, Leisa Urrutia y de mi compañera panelista, que es la Dra. Marilena Vega. Y bueno, se estarán preguntando por qué hemos elegido este tema particular para traerlo en discusión el día de hoy. Bueno, como ya sabemos, la enfermedad diverticular es una enfermedad en el colon que es bastante común, que a lo largo de los años ha ido aumentando su incidencia y no solamente ha aumentado su incidencia a lo largo de los años, sino que debemos recordar que es una entidad bastante frecuente en personas mayores. Se dice que aproximadamente el 65% de la población que tiene 85 años la presenta. Y bueno, debemos recordar que la enfermedad diverticular del colon es una entidad que involucra un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ya sea hemorragia, inflamación, complicaciones de estas como obstrucción, fístulas y perforaciones. Y bueno, básicamente hoy vamos a estar hablando de lo que es la diverticulitis aguda, que es una entidad patológica secundaria a la inflamación o perforación de uno o más divertículos. Y su presentación puede variar desde un único episodio que ya saca, que puede ser candidato a un tratamiento domiciliario, hasta una situación de sepsis con índices elevados de mortalidad. Por ende, traemos a discusión este el día de hoy. A continuación, daremos comienzo con la presentación del Dr. Melvin Underwood, que nos estará ampliando un poco más sobre las generalidades básicas que debemos saber de la diverticulitis. El doctor tocará puntos de gran importancia en el tema. ¿Se me escucha? A ver si puedo, se ve bien, se ve bien grande. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, para iniciar el coloquio de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de una diverticulitis aguda. Sin embargo, no podemos comenzar este tema sin saber conceptos básicos, porque a veces pueden confundir a nosotros los estudiantes, inclusive a los autores en algunos casos. Entonces, como tal, vamos a empezar con el concepto de una diverticulosis, que simplemente va a ser la presencia de un divertículo en el colon como tal. Pues sabemos que este divertículo es una invaginación de la pared colónica, pues debido a una falla en la estructura como tal de la pared colónica, la cual puede involucrar todos las capas de la pared colónica. Y claramente también podemos hablar acerca de un cedo divertículo, esto cuando hablamos de que no involucra todas las capas como tal, en resumidas cuentas. Entonces, en el caso de una enfermedad diverticular es cuando este divertículo ya puede presentar síntomas. Generalmente, ellos suelen ser asintomáticos, pero cuando ya tenemos una enfermedad diverticular, pues suele haberse un poquito de hematoquesia, totalmente indolora, sobre todo porque cuando tenemos este divertículo, ese vaso como tal, esto queda solamente recubierto de mucosa y pues se puede erosionar y sangrar un poquito. Y también pues un dolor abdominal difuso como tal. En el caso tal de una diverticulitis aguda, cuando este divertículo ya se inflama, inclusive se puede infectar. Generalmente se decía que lo más común era encontrar un fecalito atorado. Sin embargo, sabemos que realmente es la erosión como tal. Entonces, a la final puede distenderse de sobremanera y perforarse y causar ya sea una peritonitis, ya sea fístulas y abscesos. Y es esto como tal lo que nosotros vamos a diferenciar para decir que es una diverticulitis aguda complicada y no complicada. Fácilmente no complicada, no presenta estas complicaciones y complicada pues sí lo presenta. La importancia de esta clasificación, pues la vamos a ver en el tratamiento pues más adelante en las otras charlas como tal. Entonces, en la epidemiología hablamos de la incidencia y prevalencia que en mayores de 50 años se ve mucho más en las mujeres. En los menores de 50 años son los hombres y es este grupo realmente que tiene la mayor incidencia y prevalencia de diverticulitis aguda. Inclusive hay estudios que pues lo asocian a meses de verano en este caso. Entonces, los factores asociados con riesgo elevado de desarrollar una diverticulitis aguda pues el uso prolongado de A.N. corticosteroides y opioides, la cual tenemos entonces una perforada, una complicada como tal, es fumarnos aumentando el riesgo en pacientes específicos, aquellos que tienen síndrome de L. Danlos, síndrome de Williams, Buren, aquellos pacientes con VIH y que estén más tratamiento de quimioterapia y también aquellos que tengan un IMC elevado y que la proporción de grasa subcutánea visceral pues esté un poquito más elevada. Los bloqueadores de canales de calcio, la terapia con gestatina y la actividad física pues disminuyen el riesgo de desarrollar una diverticulitis aguda complicada, la final perforada. A la hora de hablar de la sintomatología, pues lo clásico que nosotros vamos a observar es un dolor agudo en el cuadrante inferior izquierdo, la cual también puede estar asociado esto a sensibilidad. Fiebre puede ser común, pero no se da en todos los casos. Y también pues estos cuadros puede irse a la derecha, pero generalmente lo vemos en los pacientes asiáticos y no es común verlos en nuestras regiones. Entonces, aparte de esta sintomatología común de la diverticulitis aguda, también hay que tener en cuenta las complicaciones. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de una peritonitis, tenemos sensibilidad con rebote, disminución de los ruidos hidroaéreos. Si tenemos fístulas, por ejemplo, la fístula colo vesical, en el caso de haber fecalitos, nemo gases en orina, también puede haber comunicación con la vagina y vamos a ver entonces heces atravesando el canal vaginal. Entonces, son estos datos los cuales nos pueden orientar a la clínica. La clínica es realmente la que manda en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, el diagnóstico diferencial prácticamente incluye aquellos de un abdomen agudo. Tenemos entonces apendicitis, IBD, cáncer colorrectal, espasmo colónico, gastroenteritis, hernia, colitis isquémica, armenitis aguda y también puede ser después la crónica, una pretonitis que sea de otro tipo de causa, obstrucción de intestino delgado y también un síndrome de intestino irritable, la cual en estos pacientes también pueden presentar divertículos y entonces se superpone este diagnóstico. Entonces, el diagnóstico como tal se va a basar principalmente en la historia y en el examen físico. Entonces, si esto tenemos una sintomatología leve, la cual la definiremos que tiene síntomas leves, tolerancia buena a la bioral, de signos de peritonitis o complicaciones, pues prácticamente es vigilancia, porque al final, en casos leves, se va a basar en reducir el riesgo de que aumente estos divertículos. Y el gold standard en estos pacientes, pues prácticamente va a ser la tomografía comutarizada de pelvis y como tal abdominal. ¿Ok? En el caso, esto, pues, seguimos en la parte de los lactores de gabinete, pues un hemóloga completo, urianálisis y una grafía abdominal, pues, de entrada, la cual no veremos obviamente los divertículos, los signos indirectos como un neumoperitoneo, entre otros, asas intestinales también extendidas, tanto del delgado como esto, del colon. Entonces, el gold standard, la tomografía comutarizada, abdomen y pelvis, el ultrasonido, realmente esto no lo vamos a utilizar como tal en segunda opción, porque latimosamente tenemos que usar, tenemos que utilizar haciendo contraste en estos pacientes. Entonces, solamente cuando no podemos, cuando no tenemos el CT, cuando no tenemos contraste, entonces lo utilizamos. Y la colonoscopía, pues, realmente está contraindicada, cierto, en algunos tipos de casos. Más o menos aquí podemos ver, más o menos la birefigencia y estos divertículos en el colon, en la cual nos hablan que entonces estamos ante un divertículo inflamado como tal. Entonces, gracias al CT, tenemos la clasificación de Hinchy, que en el prácticamente 79 fue que realmente se creó y luego sufrió otras modificaciones como en el 97, en la cual nos habla, pues, de grado 1 hasta el grado 4, siendo entonces, grado 1, divertículos con aumento de densidad normal y grado 4 ya una peritonitis fecal cuando ya perfora entonces el peritoneo de estos espacios. Entonces, la tomografía comutarizada, pues, lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso A, bastantes vertículos con un hilo de grasa, como es que lo podemos observar. En la figura número B, pues, tenemos el absceso pericólico con inclusive burbuja extracólica. En el caso C, ya tenemos ya una alteración de la pared colónica, afectación igual, este es un grado, este es un grado 4, porque ya tenemos una peritonitis fecaloide. Aquí, pues, en la imagen superior izquierda, podemos observar, entonces, igual, el hilo de grasa de pequeños divertículos y acá, en lo último, tenemos los diverticulosis, la cual solamente es la presencia de divertículos. Entonces, aquí, lo que hemos mencionado, lo importante de ellos prácticamente es, pues, cómo se origina, qué lo compone. Y claramente, también es importante saber que las tasas de diverticulitis han aumentado junto con el aumento de las tasas de obesidad y que la evidencia no soporta, pues, la idea de que tanto las semillas como las nueces, inclusive las varumitas de maíz, causan diverticulitis y tienen en consideración a la hora de hacer la clínica y la historia. Entonces, pues, muchas gracias y pasamos con los otros expositores. Perfecto. Genial esta primera participación por el doctor Underwood. Ahora continuaremos con la intervención de la doctora Leisa Urrutia que nos va a ilustrar con el tratamiento médico de la diverticulitis. Buenos días, expositores, panelistas, doctores, gente en la sala. Hoy les voy a hablar sobre el tratamiento médico, el conservador para lo que es la diverticulitis. ¿Me pueden ver en pantalla? Sí, doctora. Sí. Ok, entonces empezamos. Como muy bien dijo mi compañero, el colega doctor Underwood, la clasificación de HINCHI es lo que va a basar nuestro tratamiento. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan con casos de diverticulitis aguda se presentan con la clasificación de HINCHI tipo 0 o tipo 1A, con una diverticulitis únicamente moderada o una inflamación pericólica limitada sin acceso. En este tipo de clasificación se da el tratamiento conservador. En el tipo 0, lo que se hace con el paciente es una dieta rica en fibras y verduras. Como también dijo mi colega, el bienestar físico, obviamente, un incidente de masa corporal en valores normales va a ser muy beneficio para el paciente para que prevenga todo lo que es la ocurrencia de la diverticulitis. Entonces, en estos pacientes que se presentan con la clasificación de HINCHI tipo 1A con inflamación pericólica limitada, se inicia más o menos un tratamiento conservador con antibióticos, se inicia con ciproflotazina, con metroneasol más o menos durante 7 a 10 días y también se le da una dieta a base de líquidos. Es muy importante en caso tal que el paciente se presenta que tenga algún dolor abdominal, esto se le añade obviamente analgésicos, espasmolíticos y se marca o más o menos se cita a una dieta a control del paciente más o menos a 24 a 48 horas. También importante, hay pacientes que no toleran la vía oral que por sus comodidades o por diversos motivos no estarían aptos para obviamente manejo ambulatorio. Pacientes inmunosuprimidos o con otras razones se le da requerimiento obviamente una intervención hospitalaria o un tratamiento endovenoso. Ok, en la clasificación de HINCI de 1B con diverticulitis e inflamación pericólica limitada con acceso se indicaría obviamente tratamientos antibióticos principalmente en pacientes que presenten leucocitosis, fiebre y proteína cerrativa elevada. Entonces, en la primera sería la primera línea de tratamiento que obviamente se va a dar es ciproflatacina más metronidazol como había comentado igualmente durante 7 a 10 días y se puede seguir por acilina sulbactam en casos que lo requieran. Obviamente también se va a dar tratamiento endovenoso y se puede dar reposo digestivo, colocación de la zona nasogástrica y obviamente en pacientes que tengan náuseas, vómitos o pérdida de líquidos. Entonces, en la clasificación de HINCHI tipo 2 con acceso pélvico retroporintenal o a distancia lo que va a importar es muy importante el tamaño del acceso. Obviamente aquí hice 2 centímetros pero en verdad es 4 centímetros más o menos. Después vamos a explicar un poquito más de esto. En el tipo 2 se debería quedar hospitalizado según las guías de referencia. Se inicia el tratamiento antibiótico preferiblemente vio oral salvo que no se pueda ser tolerado y se otorgaría obviamente por el tratamiento endovenoso. Entonces, ¿qué pasa con los accesos menores de 4 centímetros? Se inicia el tratamiento conservador con antibióticos intravenosos. Si hay signos de mejora del paciente en más o menos un periodo de 48 a 72 horas se le hace un cambio de estos antibióticos intravenosos a orales y si no hay signos o sea, le coloca un drenaje percutáneo muy importante aunque esto obviamente le va a hablar mejor la experta la doctora María Urriola que si hay un acceso mayor a 4 centímetros pasaría a un drenaje percutáneo o una lección de una cirugía que es la que le va a hablar a continuación sobre eso gracias excelente presentación para finalizar contamos también con la participación de la doctora María Cristina Urriola que se enfatizará en el manejo quirúrgico de esta patología hola buenos días ahora les voy a hablar sobre el manejo quirúrgico de la diverticulitis aguda concepto general siguiente bueno para recordar algunos conceptos clave hay que saber que la diverticulitis se puede clasificar en no complicada y complicada la no complicada es una inflamación localizada de un divertículo sin evidencia de complicaciones o sea una hinchi modificada de 0 o 1A y la diverticulitis aguda complicada sería la inflamación del divertículo asociada a complicaciones que pueden ser perforación absceso peritonitis fecaloide una obstrucción intestinal formación de fístula o sangrado y eso se trataría de una hinchi modificada de 1B hasta 4 entonces es importante recordar esta clasificación porque en base a esto es que se va a adaptar el tratamiento siguiente entonces aquí tenemos la clasificación de hinchi modificada que se basa en los hallazgos en la tomografía computarizada solo para que recuerden siguiente bueno en el algoritmo de manejo nuevamente como les dije que se puede clasificar en complicada y no complicada la no complicada ya hablamos que se puede hacer un manejo ambulatorio sin antibióticos y ya en la diverticulitis complicada bueno eso que dije de la no complicada también dependerá de las comorbilidades del paciente si por ejemplo es un paciente inmunocomprimido que inmunodeprimido wow que por ejemplo disque diabetes trasplantes estos casos también se le se le puede tratar como como una diverticulitis complicada pero ya en la diverticulitis complicada que sería de hinchi uno vez adelante dependiendo del tamaño del absceso generalmente de 3 a 5 centímetros si es mayor de 3 a 5 centímetros se opta por el drenaje percutáneo en general los abscesos pericólicos pequeños se manejan con descanso y antibióticos y los abscesos más grandes de 3 a 5 centímetros se deben drenar percutáneamente y no hay ningún o sea no hay un método preferido en las guías sino que simplemente recomiendan drenaje percutáneo guiado por tomografía y para de hinchi 3 en adelante se recomienda cirugía de emergencia siguiente bueno como ya dije el drenaje percutáneo se recomienda cuando los abscesos son mayores de 3 centímetros aquí hay un poco de discrepancia según las fuentes pero en general es de 3 a 5 o sea si es mayor de 3 a 5 centímetros algunos artículos dicen mayor de 4 pero si es mayor de 3 a 5 centímetros te recomienda el drenaje percutáneo bueno siguiente con la cirugía de emergencia la diverticulitis que que no se que no se recupera por manejo conservador se debe se debe tratar con cirugía pero en casos donde hay complicaciones como la peritonitis que es una complicación que amenaza la vida las guías recomiendan que los pacientes con peritonitis y o sepsis tengan fluidoterapia antibiótico terapia y cirugía urgente en general la anastomosis primaria con con diversión proximal es la que se recomienda por la mayoría de las guías en los pacientes con peritonitis pero también se debe o sea la técnica utilizada se debe basar en factores como inestabilidad hemodinámica acidosis falla orgánica comorbilidades y también es importante considerar la experiencia del cirujano entonces las opciones quirúrgicas que hay son la colocación de una colostomía también está el procedimiento de Hartman que es el que se muestra aquí en la foto a la izquierda que es la resección del recto o del sigmoides entonces luego se deja el recto cerrado o sea se deja ciego y sin tránsito digestivo y luego se hace una colostomía terminal en la fosa ilíaca izquierda para la defecación y también está la resección del colon con anastomosis primaria con o sin iliostomía en general está aceptada el procedimiento de Hartman para pacientes que están hemodinámicamente inestables son de alto riesgo son de mayor edad o tienen varias comorbilidades siguiente bueno aquí se resume el manejo de la diverticulitis aguda complicada y como pueden ver está recomendada la cirugía urgente en pacientes que tengan peritonitis fecaloide o purulenta o cuando el manejo conservador ha fallado la cirugía electiva está en el procedimiento de Hartman y la anastomosis primaria y esto el tratamiento está esto lo voy a decir más adelante pero el tratamiento debe ser individualizado la elección de la técnica y también está una técnica más nueva que es el lavado laparoscópico que todavía no está recomendado por todas las guías porque ha habido diferentes metaanálisis y ensayos clínicos o sea con diferentes resultados por ejemplo hay un estudio que se llama Dilala que demostró que sí había mejores outcomes pero otros estudios que se realizaron no mostraron eso entonces todavía hay mucha discrepancia siguiente entonces la cirugía electiva antes se recomendaba luego de dos episodios de diverticulitis aguda no complicada o luego de un solo episodio que fuera en adultos jóvenes o inmunosuprimidos o que fuera diverticulitis aguda complicada pero ahora la tendencia va más hacia individualizar los casos considerando comorbilidades del paciente su edad la sintomatología persistente el número de recurrencias que tenga y la severidad de las recurrencias y esto es porque 10% de los pacientes que se someten a las cirugías van a presentar complicaciones asociadas al procedimiento entonces el cirujano se debe apoyar en hallazgos objetivos para tomar esta decisión entonces por ejemplo la tomografía puede puede graduar la severidad de los episodios por ejemplo si es del lado izquierdo hay más de 5 centímetros de colon afectado o hay abscesos retroperitoneales eso es predictor de recurrencia también edad joven o sea que el paciente sea menor de 50 años y que tenga síntomas posoperatorios persistentes también son predictores fuertes bueno en casos donde se indique la resección del colon se está investigando la eficacia de la anastomosis primaria versus el procedimiento de Hartman que es el tradicional ahora mismo la tendencia es no optar por cirugía para prevenir las complicaciones asociadas a la cirugía que puedan afectar la calidad de vida del paciente y bueno la colonoscopía generalmente se realiza luego de un episodio de diverticulitis pero ahora mismo está bajo debate si si debería realizarse luego de un episodio de diverticulitis aguda no complicada por por el riesgo de volver a inflamar el colon al paciente muchas gracias bueno primero quiero agradecer a nuestros expositores por brindarnos su tiempo y conocimiento cada uno de ellos con una conferencia muy clara muy concisa con los puntos bien determinados en donde gracias a ello hemos podido ver la importancia de contar con un amplio conocimiento de esta entidad tanto para el clínico como para el quirúrgico posiblemente siendo la alteración estructural más común en mayores de 50 años como vimos esta es una enfermedad muy heterogénea en donde los tratamientos son de forma muy diversas que deben ser personalizados a cada paciente me imagino que van a ir surgiendo o seguramente ya han surgido algunas preguntas por parte del público pueden ir colocando en la sección del chat de cualquier forma yo también les quiero hacer unas preguntas a los expositores el doctor Melvin Underwood ¿cuál sería para ti la presentación clínica típica de un paciente donde tú sospecharías inmediatamente de diverticulitis digas este paciente debe ser tratado? ok en este caso sospecharos sobre todo en pacientes que vienen con un tipo de dolor agudo en el cuadrantes inferior izquierdo que tengan también sensibilidad sea un dolor también continuo y que sea un paciente masculino alrededor de los 50 años y también datos que me puedan orientar a las complicaciones fiebre etcétera muchas gracias mi siguiente pregunta es para la doctora Leisa ¿cuál es el grado de evidencia del uso de antibióticos en pacientes con diverticulitis? bueno muy buena pregunta la verdad es que todo este tema de los antibióticos si existe evidencia de mejoría con los pacientes es un tema bastante investigado es muy criticado y más o menos no se ha llegado a un consenso se hicieron dos estudios bien importantes en el que se hacían unos pacientes que se habían tratado con antibióticos orales e intravenosos más o menos por 7 días versus pacientes que solamente tenían eran manejados con líquidos intravenosos y no hubo alguna discrepancia o diferencia entre estos dos grupos y se llegó más o menos a la conclusión las guías dijeron que se le tenía que dar tratamiento antibiótico a los pacientes que presentaban algún signo de infección fiebre o dolor abdominal aún así las guías dicen que aunque no hay evidencia de que de que los antibióticos tengan mayor grado de evidencia que no usarlos se dice que todavía más o menos se recomienda un ciclo de antibióticos orales así que eso más o menos es lo que dicen las guías ahorita muchas gracias doctora a la hora bueno a mi también me gustaría hacer una pregunta a la doctora María Cristina Urriola doctora cuál es el método de elección para una cirugía de emergencias bueno como mencioné hay tres técnicas quirúrgicas ahora mismo utilizadas que son la colostomía el procedimiento de Hartman y la anastomosis proximal pero no hay ninguna que sea como la técnica que recomiendan las guías para para el manejo urgente sino que están las tres técnicas y dependiendo de la experiencia del cirujano y como ya dije las comorbilidades del paciente por ejemplo en pacientes alto riesgo hemodinámicamente inestables se recomienda el procedimiento de Hartman pero también como mencioné debe ser individualizado dependiendo de la edad las comorbilidades del paciente cuántos episodios ha tenido etcétera bueno ya veo que han surgido varias preguntas por parte del público vamos a abrir un espacio para ir viéndolas la primera pregunta dice buenos días doctor Underwood qué opina sobre el uso de colon por enema en el diagnóstico buenos días doctor Rojaro esto ciertamente el diagnóstico de colon por enema como tal no se menciona el diagnóstico de una diverticulitis aguda como tal recordemos siendo la tomografía comutarizada primero esto después viene el ultrasonido y tal vez pues en ese caso la radiografía abdominal ciertamente lo utilizaríamos más en el caso del diagnóstico de una diverticulosis o inclusive esto para sangrar el sangrado o la redundancia de una enfermedad diverticular ya con por ejemplo una hematoquesia ya que según un estudio del doctor René Roca Buena en 2009 pues mencionaba que ayuda a regular el sangrado en estos casos bueno en el chat hay otra pregunta del doctor Elías Ávila y dice buen día pregunta para la doctora Urrutia en la clasificación de Henshi tipo 2 siempre se decide si es mayor de 4 centímetros y si existen algunos predictores de falla del drenaje buenos días gracias doctor Elías por la pregunta sí como dijo la colega la doctora Melud Riola yo cogí porque yo leí un artículo en que decía que eran accesos mayores a 4 centímetros pero en la literatura obviamente se evalúa mucho este límite este valor de corte y pudiéndose más o menos encontrar como valor de referencia entre 3 a 6.5 centímetros así que más o menos eso y la otra pregunta que me dijo ¿cuáles son predictores más o menos para falla del drenaje precutáneo si existen y pueden ser insuficiencia renal accesos menores a 5 centímetros inmunoeficiencias o una colección residual gracias doctora bueno también tenemos otra pregunta por parte de la doctora Sada y Rohim dice ¿en qué pacientes puede ser necesario el uso de antibióticos si se ha visto que la nueva evidencia apoya una estrategia libre de los mismos? ¿en qué pacientes bueno para responder la pregunta de Sada por ejemplo no se debe considerar tratamiento ambulatorio en pacientes mayores de 80 años o pacientes que tengan comorbilidades severas también pacientes que no toleren la vía oral o pacientes que estén inmunosuprimidos pero no tienen que ser hospitalizados tanto tiempo como como un paciente con una diverticulitis complicada o sea la 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 hospitalaria es más corta usualmente gracias doctora bueno parece que ya no tenemos más preguntas por parte del público después de contestada esta última pregunta damos cierre al webinar del día de hoy nuevamente muy agradecida con cada uno de los dos invitados y con el público también por su participación en conjunto muchísimas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo